En el anterior episodio de Galinho Jr. conseguimos hacernos un nombre en el mundo del fútbol. Tras debutar con River Plate, empezamos a ser importantes para Demichelis y marcamos nuestros primeros goles y dimos nuestras primeras asistencias. En el episodio de hoy, debutaremos en Dibertadores. Galinho Jr. tiene una prueba de fuego que solo los mejores jugadores del mundo podrán superar. ¡Eh! ¡Fala, galera! ¡Buen día! ¡Bienvenido a esta historia de Galinho! ¡A la leyenda de fútbol Coca-Cola! ¡Ah! Perdón, perdón, me puse en modo brasilero. ¿Qué pasa, perros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este vuestro canal. Vamos a continuar la historia de Galinho Jr. Lo primero, muchísimas gracias por tanto apoyo al primer episodio y espero que este segundo episodio lo apoyéis igual. Para eso, no te olvides de darle a like, suscribirte y seguir mi consejo del día. Mi consejo del día es que si tienes entre 12 y 14 años, dejes el colegio y te pongas ya a trabajar. Ponte de una vez ya a hacer dinero y también ponte a hacerte unos barpees, pero sin salto, ¿eh? El salto es para mileuristas. Y no suscribirse y darle a like también es de mileuristas. ¡Chicos! ¡A por Galinho! Vale, lo habíamos dejado por aquí. Tenemos 76 de media, que no está nada mal. De posiciones, River Plate va séptimo. Vélez va campeonando de momento, no ha perdido ningún partido. Y vamos segundos en la lista de goleadores y primeros en la lista de asistentes. Recuerden que somos extremos, no delanteros centro puro, así que tenemos que colgar muchos balones y dar muchas asistencias para cumplir objetivos. Para renovar contrato con River nos falta dar 20 centros. Seleccionamos como equipo objetivo el Sporting de Portugal. Muchos me habéis puesto en comentarios que me vaya a la Liga Portuguesa o un Benfica o un Porto o un Sporting, lo cual es más o menos la idea que tengo. Así que por favor ponerme en comentarios también sugerencias para el modo carrera que yo las leo. Y recomendaciones de nuestro agente nos había llegado el Sporting de Braga, que obviamente también es de Portugal, y el Brujas, que bueno, que no está nada mal, pero a mí me interesaría más irme a Portugal, porque es como una liga donde las jóvenes estrellas, las jóvenes promesas, siempre explotan. ¡Entrenamos! Y nuestro siguiente partido es contra Barracas. A por ellos. Por cierto, hace poco no sé cómo descubría Giovanni Vázquez. La Galtija, Iguano, Lagalto. La Galtijo, Iguano, Lagalto. Qué buen pase y qué buen regate de Galiño, empezamos de locos. Si tú supieras esto, Giovanni. ¡Dámela! Muy buena. ¿Puedo poner centro o no? ¡Es asistencia! Centro completado. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Otra asistencia más de Galiño. Chicos, se pone muy de cara. Minuto 6 y para la vecino y ha metido el primero. ¡Qué presión, qué presión! ¡Ca, ca, 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 te Giovanni! ¡Dala, dala, 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 Galiño! Sin miedo, sin miedo, sin miedo. Esa velocidad, esa velocidad. Podemos poner centro. ¡Uh! Pero otro centro completado igualmente. Imagínate que no cumplimos los objetivos del Sporting y tenemos que renovar por River, tío. Primero hay que conseguir la renovación y luego ya todo lo que venga. ¡Va, por favor, por favor! Momento, Galiño, contra. ¡Buenísima, tío! ¿Entra alguien? Pongo centro, eh, me la pela. ¡Vámonos! Dos asistencias, tío. Yo les dije que no quería que este jugador fuese el típico goleador. A mí me gustaría que fuese extremo realista, tío. Un extremo realista tiene que estar poniendo centros todo el rato, teniendo que poner balones todo el rato al medio y, obviamente, dos que me he puesto, dos goles y dos asistencias. Simple. Toma. ¡Buenísima! Y ahora me meto yo al medio, tío. Ahora me tienen que poner balones a mí, por favor. ¡Vámonos! Si tú quieres bailar, sopado caracol, eh. Chicos, dos asistencias, un gol. Pedimos cambio, vamos sobrados. Se aplaude al crack. Increíble. Partidazo de Galiño. 0-4 metió Borja también. Joya. Y tres puntos más de habilidad por el culo. Me voy a meter dos de regate y uno más de control de balón. 78 de media. Joya. Entrenamos. Y jugamos contra Tucumán. De Michelis, dando la charla. Y Galiño, que sale dispuesto a partirla. La pido, la pido, la pido, la pido. ¡Es buenísima! ¡Uy, tío! Ahí tuvimos la primera. Bandita. Sigo, sigo, sigo en banda. Sigo en banda, hermano. Ponla. ¿Quién la quiere? Mano, 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 Arby. Eso es mano. ¿Y amarilla por qué? ¿Por rubio? No la pongo, banda. No la pongo. Qué mal. Qué bien. Tengo mentalidad de chupón, tío. Lo siento. Me creo que todos los balones tienen que ir para mí y, al final, no. Esto es un equipo. Vale, 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 vale. ¿Estoy por acá? No, no estoy por acá. ¿Podemos robar? ¿Podemos robar? Esto es perfecto. ¡Qué diablura! Tío, me juego exterior, ¿eh? Este es Giovanni. Vamos que robamos. Sí, sí, sí. ¡Oh! Quedó galignizado. ¿Dónde vas, crack? Toma, centrín. Buena, 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 buena. Buena, 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 buen pase. ¿Y este que te voy a meter yo qué? Esquipa. Carayu. Tómalo. Este portero ahora para todo. Va, medio, 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 medio. Buah, cómo le dio la jugada del compi. Toma, crack. Y desde aquí. Aplaudo. Solo puedo aplaudir. Buenísima, tío. Toma. Horreira humildad. Horreira humildad. Devuelve. Qué mal lo hemos hecho, tío. El pase ha sido bastante malo, ¿eh? Hay que decirlo también. Este Giovanni. Modo fútbol. Modo fútbol coca cola. Buenísima, tío. Toma. Esa es. Abre aquí. Esa es. Perfecto. Abro yo más a banda. Perfecto. Entro, te doblo. No me ves. Me meto para adentro. ¿Qué hago? Estoy acá. Estoy aquí. Solo. Solo. Me vieron, tío. Menos mal, macho. Y si tú quieres bailar, sopa do caracao. Voy a pedir cambio porque realmente estoy reventado. Y se viene Libertadores en cero coma. Zumo de mango con huevo con pulpa. Revienta. Y asistencia. Sí, señor, tío. Gol, asistencia. Lagantija. Igual no lo haga alto. Aplausos al fútbol. Sale el fútbol. Entra Borja. 4-0 Tucumán. Descanse en paz de este equipo. Y otros tres puntos de habilidad. Me voy a convertir en el bicho, sinceramente. Y un espacio de estilo de juego que yo quiero ponerme la de trilero. Trilero es joya, tío. Hay que ir a por ella. Filigranas full equip. Y me meto una de pases largos y una de pases cortos. Actualmente somos máximo goleador y máximo asistente. Siete asistencias en seis partidos. Es una auténtica locura. Y seis goles en seis partidos. Siete asistencias y seis goles. Números de crack. Jugamos contra Colón. Partidito contra Colón. Vamos a por ellos. Se tiene que notar ya un poquito el regate. Mira cómo se nota, cómo nos giramos ya. Los pasecitos, la visión. Ya vamos siendo jugador top. Nos giramos mucho más rápido. Podemos meter estos pases que son una auténtica locura. ¿Qué locura? Vaya asistencia acaba de meter este perrazo. Jugador de auténtico culto. Jugador de disfrute, banda. Mira qué asistencia, papá. Toma tacón. Clon, tío. Esto es full equip. Esto es cinco estrellas, tío. Ocho asistencias. Siete partidos. Absoluta locura, Galiño. En el medio, Galiño. Como buen MCO extremo. O no sé qué somos aquí. Somos alma libre, tío. Y eso me mola. Vale. Buena. A ver si la ponen. No la ponen. ¿La ponen? ¿La ponen? ¿Llego yo? Hemos rematado a la vez, yo creo, los dos. Ah, no. Sí que es mío. Sí que es mío. Golazo de Galiño de cabeza, tío. Asistencia y gol en 13 minutos. ¿Es este el mejor jugador de la historia de un fútbol Coca-Cola? Yo creo que sí. Y encima regatea aquí, ¿sabes? Es que encima se la pela una barbaridad. Bueno, espérate. Disparo lejano. ¿Qué tal lo tenemos? Bastante malo. Galiño espabila, tío. Buena, 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 buena. Hostia, pero yo estoy solo aquí con todo el mundo, tío. Me tengo que girar un poquito, ¿no? Un poquito de... Hacemos un poquito de tiempo. Si me dejan tirar, intento. Estoy aquí. No me la pasan. Tercero en 19 minutos, tío. Yo me piro. Me piro. Vamos a pedir cambio porque es que estoy full libertadores, de verdad. Asistencia y gol de Galiño. 3-0 va el partido. Y termina 2-5. Más 3 para River. Entrenamos. Y subimos de nivel. Momento de meternos otros dos de velocidad. Y una de precisión a balón parado. Creo que es momento ya de que empecemos a tirar las faltas. Día de partido contra Arsenal. Solo lleva un punto. ¿Este es el peor equipo de Argentina? Respondan en comentarios. Vamos a ir al resultado directamente. 3-0, Colidio, Colidio y Paulo Díaz. Galiño, pues no sé si dimos alguna asistencia o algo. No lo pone. Pero, banda, comienza la Libertadores. Qué bonito el menú de FIFA con Libertadores. Qué bonito. Entrenamos modo Libertadores. Y vamos a debutar contra el Deportivo Tachira. Hay que marcar en el debut de Libertadores. Y somos ya el jugador con más valoración de todo River Plate. Somos ya la referencia. Modo Libertadores activado. Ahí está. Galiño dando instrucciones a sus compañeros. Ya es el jugador más importante de River Plate. De Michelis lo sabe y le da galones. Y esto empieza. Deportivo Tachira. Mercado Libre. Vamos a por vosotros. No sé por qué, pero ponía ahí abajo Mercado Libre. El patrocinador, entiendo. La tenemos que ganar. La ganamos de hecho. Y ahora salimos a la contra, tío. Esa es. Buah, no hay nada más peligroso que un brasileño con banda por delante para correr. Bastante malo el pase, sinceramente. Y además era fuera de juego. Todo muy mal. ¿Y qué vas a hacer, hermano? Si te has quedado 2-1. Toma. Ahora sí. Y ahora sí. Me meto hasta adentro, eh. En el 13. Cuanto más me la agarras. Más sopa du cara con... Eh. Historia. De la Libertadores. Primer gol de Galiño. Si estuviste en el primer gol de Libertadores de Galiño, pon. Yo estuve aquí. Galiño-Libertadores. Sería precioso hacer el segundo ahora. Porque es que sube muchísimo la presión, pero deja muchísimo espacio. ¿Ves? A este man le partimos por aquí lo que viene a ser toda la cinturita. Y completamos centro. Y completamos centro. Y asistencia. En el 24. 0-2. Táchira. Descanse en paz. La dupla que estamos haciendo con Facundo Colidio no está teniendo ningún sentido. Bueno, espérate. Cuidado con el Táchira. Espérate. Bueno, bueno, bueno. Su delantero... Su delantero no parece que sea muy bueno. Buenísima. Buenísima, tío. Buenísima. Hostia, hostia, hostia. ¿Qué hace el Táchira defendiendo así, por favor? Galiño. Doblete, Galiño. Doblete. ¡Uh! ¡Qué travieso! ¡Qué travieso! Si tú quieres bailar... Sopa del caracol. ¡Eh! Sonríe el fútbol. Sonríe Galiño. Podemos intentar hacer nuestro primer hack-trick. Que siempre nos hemos ido un poco pronto en los partidos porque vamos sobrados. Vamos a intentar hacer nuestro primer hack-trick. Me doy 10 minutitos más en la segunda parte y si no hacemos gol, yo creo que nos salimos del partido porque la Libertadores viene full ahora mismo. Tenemos tres partidos casi seguidos por delante de Libertadores. Intentamos desmarque. Nos ven. Perfecto. Defensa dormido. Soy mucho más veloz que él. Tengo 90 y pico de velocidad. Se nota una barbaridad. ¡No! ¡Era para atrás! Que pase más malo de ir para asistencia, tío. Podía haber metido ahí el hack-trick, pero es que siempre pienso antes en asistencia que en gol. Soy el dios de la humildad, lo siento. ¡Uh! Tremendo paradón. Nos cambia de Michelis. Debuta en Libertadores 10 de 10. Hemos conseguido una valoración de 10, una asistencia y dos goles. Y River que gana 0-3. Tenemos tres puntitos de habilidad que los voy a meter a precisión de faltas y potencia de tiro y a una de precisión a balón parado. Día de partido contra Tigre. Vamos a ir al resultado porque yo quiero enfocarme en Libertadores. 1-2. Fernández y Palavecino. Y se viene partidazo contra Nacional. Tenemos que ser muy superiores a Nacional. Llegamos en un momento de forma buenísimo. Casi sin perder ningún partido. Ganando todo con Galiño desatado. Nacional tiene que ser la siguiente víctima. Banda me ven. Banda me ven. Buah, qué buen pase, tío. Para hacer diabluras por acá ahora. Claro. Claro. Qué pase te di. ¡Termina! Uy, qué asistencia era. A punto Nacional. Vale. Vale. Calma, 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 calma. ¡Buuu! A volar. ¡A volar! Buah, qué jugada, tío. Qué jugada. Un minuto de descuento. Galiño con la pelota. Y lo va a intentar. Lo va a intentar. No, no, no. No va a dar el pase. No va a dar el pase. Lo va a intentar él, eh. ¡Uy, qué atajada del portero de Nacional, por favor! Magia. Magia. Esa es. Buenísima. ¿Cuánto va a parar este portero ya? ¿Cuánto va a parar el calvo de Bracers? Tío, me está sacando de quicio Nacional. No nos sale nada, eh. O metemos ya alguna contra o esto se viene empate contra Nacional porque de verdad está defendiendo muy bien Nacional. Dale, por favor. Toma. Venga. Vamos a inventar un poco. Tienes medio otra vez, pero dale bien. Igual soy yo que pido pases muy complicados. No lo sé. La tenemos. La tenemos. La tenemos. Tenemos la última. Tenemos la última. No la tuvimos. Bueno, sacamos falta. Espérate. Ojalá la tire yo. No, no la tiro yo, tío. Oh, qué terrible chicharro, tú. Qué terrible chicharro se ha marcado. ¿Qué hace? Pero qué hace la barrera de Nacional, por favor. Y falta provocada por Galiño. Ezequiel, buen gol, pero falta provocada por mí. Es que es un penalti clarísimo, tío. Es un penalti tan claro que no lo quiero ni ver. Confío en Armani. Dale, Armani. Armani, tío. Armani, por favor. En el 86. Lo celebran como locos en normal, tío. Y en nuestra cancha, ¿sabes? Gonzalo Carneiro. De penalti empata el partido. ¿Cuánto queda? Minuto 87. Podemos tener una, eh. Si tenemos una y la clavamos, somos el mejor jugador de la historia del fútbol. La vamos a tener, la vamos a tener, la vamos a tener, la vamos a tener. Galiño, tío. Galiño, recorta por dentro Galiño. Y desde aquí Galiño. Puto portero, de verdad. No puedo más con este yo al Luigi Buffon. Empate a uno. Bueno, chicos, empatito. De momento no conocemos la derrota en Libertadores. ¿Duele mucho este empate? Sí. Va para otra de precisión de faltas y potencia de tiro. Y otra para precisión a balón parado. Tenemos ya 83 a balón parado. Y chicos, en posiciones en liga. Por fin River Plate. Vamos primeros. Y vamos a por instituto. Me raya un poco lo de los centros, tío. Tengo que poner muchísimos centros. Hostia. Si llego a hacer ahí la mano de Dios, si se pudiese rematar con la mano en este juego, habría hecho la mano de Dios de Maradona. Buena, 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 buena del parabueno. Uy, qué sombrerín. Y me metió el culete, tío. Eso es ilegal. No creo, no creo. Menos malo. Dale, Galiño, tío. Full velocidad. Hostia, ahora me cogen, ¿eh? Hostia, creía que iba a dar al palo y que se iba a ir fuera, tío. Y mando a callar. Qué diablo, tú. Qué chirlo, por Dios. Es buenísima. Es buenísima. Es buenísima. Qué asistencia, por favor, hazlo. Qué asistencia, tú. Qué asistencia. Si la llega a fallar, se me rompe el corazón. Buen golazo. Estoy fundido, voy a pedir cambio. Aplausos al fútbol. 3-0. Simple. Es que fíjate el contrato, ¿eh? 21 centros tenemos que poner. Y llevamos 5 solo. Ha venido también el Clermont 63. Ni idea de este equipo. Día de partido contra Córdoba. Vamos a ir al resultado directamente. 1-1. Gol de Galiño. Lo bueno es que nos han dado 3 puntos de habilidad que van a ir directamente. Voy a subirme centros. Una de efecto y una de equilibrio. 79 de media. Continuamos. Contra gimnasia. 3-1. Barco, Barco y Enzo. Ojalá alguna asistencia o algún centro nuestro. Y ahora por fin vuelve a Libertadores. Contra Libertad. Entrenamos primero y a por el partido. Guapa la camiseta de Libertad. Está joya, la verdad. ¿Cómo que Barco, futbolista, a seguir? Tendrás que seguir a Galiño. Dale. ¿Y qué hago aquí, tío? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues dar una asistencia. Otra asistencia más. Quiero ser el máximo asistidor de todas las competiciones. Y luego también goleador, ¿eh? Pero asistidor es mucho más complicado. Ese aquí el barco. Jugador a seguir. Al final tenía razón el juego. Buena, Mercado Libre. ¡No! No, levanta, por favor. Levanta, por favor. Levanta, por favor. Levanta, por favor. No me puedes hacer esto, Galiño. Galiño, levanta, perro. Por favor. Por favor, tío. Pero qué desgracia pasa con los Galiño. Se lesiona muchísimo. Buah, es que me ha reventado la rodilla. Igual que a mi padre. Yo creo que ha sido el codo, banda. Dos, dos. Ay, el médico cómo nos está mirando. Está destrozado Galiño, tío. No te la creo. Está diciendo que no, que no está bien. Dios. Galiño, levanta la cabeza, por favor. De Michevis preocupado. 49 días de lesión. Banda. Nos han jodido, pero bien. Tres puntos de habilidad que tienen que venir a físico ya, tío. Le subimos una de fuerza ya también a este perro. Le subimos una de fuerza. Le subimos una de resistencia y otra más de fuerza. 49 días. Dime que no nos vamos a perder todo. 44, 45. Nos vamos a perder el derbi contra Boca. 46, 47, 48, 49. En teoría tendríamos que volver aquí. Voy a volver aquí, tío. A ver si se adelanta un poco. Por favor, tío. Por favor. Por favor. No quiero perderme el derbi contra Boca. De resultados no nos está yendo nada mal. Pero el derbi contra Boca, tío. Hostia, tío. Hostia, tío. Que me lo voy a perder. Hostia, tío. Me cago en la madre que me parió. Me cago en la madre que me parió. ¿Cuándo es el siguiente derbi contra Boca, tío? No puede ser, tío. El derbi contra Boca lo hemos perdido. 1, 2. Con Galiño yo creo que habría sido diferente ese derbi. Jugaremos más. No se preocupen. Lo importante ahora es entrenar y volver con el equipo. Minuto 62. Vuelve Galiño después de casi 50 días por una lesión. La hinchada de River aplaudiendo la vuelta de este crack. Momentos difíciles para Galiño. Siempre en todos los modos carrera. No sé qué nos pasa, que nos lesionan, tío. No sé qué pasa. Por favor. Por favor. Galiño, tienes que volver con gol, tío. Tienes que volver con gol. Momento de baile, momento de celebración, banda. Y a por más. No hay momento de baile. Hemos perdido muchísimos partidos, tío. No hay tiempo que perder. Tenemos que recuperar nuestro mejor nivel de nuevo. Mira, mira, mira. ¿Cómo se viene? ¡Ay! ¡Qué centro más malo! Pero buena. Buena, termina bien. Ya está. Simple. Sencillo. Singaliño en el campo. Esto era 0-0. Ha entrado él. Festival de goles. ¡Buah! Muerto. Muerto. Galiño. Hágalo, Galiño. ¡Oh! Ahora sí volvió la magia, banda. Ahora sí ha vuelto la magia. Chequéame. Tremendo regatinho al portero. Y de rabona, tío. ¿Qué es esto? ¿Qué es este gol? ¿Confirman magia o no? ¿Creen en Galiño ahora o no? Uno de los mejores goles que he marcado en todo FIFA, ¿eh? No broma. Y por fin regateó al portero. Que siempre me habéis dicho, Samu, intenta regatar al portero. Ahí lo tienen. Ese gol tiene que ser Puskas ya de la liga. Le metimos 3-0 a Rakan. Y hemos cumplido los tres objetivos, pero seguimos siendo suplentes. Yo creo que esto con un entreno ya titulares de nuevo. Contra Lanús. Entrenamos. ¿Nos da para titular o no? No, tío. De Michelis, por favor. De Michelis. ¿Tú has visto lo que he hecho? De Michelis en el último partido. ¿O estás ciego? Salimos en el 58 por barco. Dale, Galiño. Cagó. 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 Cagó, pero bien. Que estoy fresquísimo. Mira lo que corro. Toma. Pero, por favor. Pero, por favor. Pero, por favor. Es que no voy a completar los centros, de verdad. Por ser humilde y pasarla, tío. Puyol. Grande Puyol. Y mira qué control te hago, pa. Y ya venimos rápido para acá. Ya somos la bala, tío. Esa es. No corran los pases. A este señorito hay que dárselo al pie. Estoy en banda. Esa es. Necesito poner un centro, tío. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Cómo puede fallar eso, por favor? Pero, bueno. ¿Pero estos qué son ahora? ¿El Bayern de Múnich de Guardiola? ¿Es Noyera este pibe ahora o qué? Buenísima. Cagó este man. ¡Mano! Y dime que la tiro yo, por favor. No tengo muchos penaltis. No la voy a tirar yo ni de coña. ¡Ah, que sí que la tiro yo! Sin miedo al éxito. Mira. ¡Pum! Lo siento por marcar de penal, chicos. Pero si tú quieres bailar. Sopa de caracol. ¡Pum! Es horrorosa la salida de balón de este equipo. Horrorosa. A por ello. A por ello. A por ello. A por ello. Toma, man. Buenísima. Claro, claro, claro. Si no os pido más. Yo sí que pido un poquito más, pero ahora me lo pido a mí. Y final de partido, chicos. 0-2 contra la luz. Man of the match. Y tres puntos de habilidad. Momento de ir a por otra de filigranas. Así. Por favor, quiero entrenar y ser titular otra vez. No vamos, líderes. Tenemos un partido menos. 47 puntos. Si ganamos, nos ponemos líderes. 50. Y mirad, chicos. Ya no estamos ni como máximo goleador. Y de asistentes, aún haber estado lesionados, seguimos siendo el máximo. Cavani, 8 asistencias en 22 partidos. Nosotros 9 en 14. Salimos en el 56. Vamos 0-0 y con uno menos. Si alguien lo puede hacer, somos nosotros. Damela por arriba. Perfecto. Igualmente estoy solísimo, tío. Toma. A bailar te puse. Ay, qué buena era. Tómalo. Eh, eh, eh. Falta de amarilla, coño. Espérate. Estoy hundido. Puede ser la última, eh. Puede ser la última. Puede ser la última. ¡Vamos! Reino Galiño, tío. La tuvimos con el palo y ahora hemos reventado al portero, macho. Vamos, coño. Va, 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 va. Va que sí, tío. Va que sí. Que volvemos. Qué victoria. Qué victoria. Qué tres puntos más importantes estos. Con uno menos, eh. Hay que aguantar un minuto solo. No, 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 no. Ni de coña, eh. Ni de coña. Va. ¡Vamos! De locos, tío. 1-0. Gol de Galiño. Estos tres puntos nos meten en el once inicial y pueden definir un campeonato este gol. Entrenamos. Volvemos al once. Full equipo. Y día de partido contra Vélez. Actualmente primeros. Momento de reivindicarse. Y a punto de asistencia. Tómala. Tómala. ¿Qué hiciste, bobo? Corre, 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 corre. Humilla. Humilla. Fútbol Coca-Cola. Humillado. Buenísima. Ay, qué buena jugada. Cuidadito, Vélez. Coño de la madre. Pues nada, remontar esto como siempre. Buenísima. Hasta adentro, tú. Me la pela. Me traigo el tiburado, me calo, don. Fútbol Coca-Cola. O me yo llego a todo el mundo después de palar. Buenísima. ¡Gol! ¡Diablo! Si tú quieres bailar, sopa de caracol. ¡Eh! Aplauso al fútbol. Y pido cambio por abusador. Chicos, cambio a Galiño. De locos. 2-3. Cuidadito, casi remontan. Subimos de nivel. 19. Tres puntos de habilidad. Hay que meterle agilidad a este man como si no hubiese mañana. Una de agilidad y otra más de equilibrio. Posición de ataque y agilidad. Se sube también. Día de partido contra Independiente. Vamos segundos. 55 puntos. 57 Racing que va líder. Y Boca 53. Vienen justo detrás. Independiente quinto. Hay que ganar sí o sí. La hora de la verdad, banda. Hay que cargar a este equipo para el campeonato de liga. Mostrando, mostrando, mostrando. Un poquito de picorcito. Esa es. Y esa es. Muy buena, Galiño. ¿Muelto? Esa es. Esa es. ¿Segunda? Segunda ruleta. Pero claro, estoy solísimo, tío. Vale, le meto aquí. Esa es. Esa es, coño. Sí, Galiño. Mucho hambre de balón, Galiño. Me gusta. Y desde acá. ¡Pum! Penalti, penalti, penalti. Eso sí que es. Eso sí que es, coño. Hombre, por favor, que esto es fútbol, no baloncesto. No empecemos ya a llorar. ¿Quién te crees? ¿Lebron James? ¿Te crees Lebron James con la izquierda o qué pasa? Y no la tiro yo por humildad. Para que no me digan que todo es penal, yo no la tiro. Quizás ese es el problema, que yo no la tiro. Es buenísima para la contra, tío. ¡Uf! ¿Cómo no la hemos echado? Dale, dale, dale. Sí, mío, dale, éxito, Galiño. ¿Qué vas a hacer? ¡Bua! ¡Qué golazo, tío! ¡Qué golazo! Y si tú quieres bailar sopa de caracol... Golazo épico. Golazo de época. Y aquí reventé al portero con todo el exterior. Por acá. Y a correr. Y a correr. A correr. La pena es que no hay un delantero, tío. Porque si hubiese un delantero le metía centrazo. ¿Muelto? Una polla, que si llego a meter eso ya... Soy el mejor jugador de todo el continente. Se viene centro, eh. Se viene centro, pero tiene que entrar alguien. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Chimichanga! ¡Qué pena que no haya entrado el primero y hayamos sumado asistencia! Pero nos suma centro, tío. Que al final, por si acaso, hay que renovar. Abusadola. Me esperaba mucho más de Independiente. Voy a pedir cambio. Aplauso al fútbol. 1-3. Simple. Palavecino volvió a meter. Y Rey falló un penal. Tres objetivos cumplidos. Y me llegó recomendación nueva. Le abre. ¿Pero qué es esto? Le abre la puerta. Y chicos. Fichaje ya más que cumplido para el Sporting. De hecho, podríamos fichar también. Por el Benfica nos faltarían los centros completados. Y también podemos Porto. Poned en comentarios. Porto o Sporting. ¿Qué preferís? Nos pueden subir el salario, eh. Lo meto a 37.500. Soy pesetero. Modo Libertadores. Se han definido los octavos. Independiente del Valle Fluminense. Strongest, River Plate, Rival Facilito, Barcelona Sporting Club, Atlético Mineiro, Libertad Gremio, Millonarios Talleres, Alianza Lima Palmeiras, Junior Flamengo y Caracas Universitario. Entrenamos y a por Strongest. Porque el más Strongest soy yo. Día de partido a por ellos. ¿Dónde vas, perro? Pero macho. Buah. Liadiña. Liada máxima. Ultra liada que le he metido ahí a la defensa. Muerto. Me calga el lateral. ¿Lateral muerto? Le pongo pausa. Y no creo, no creo que hubiese marcado eso. Tú imagínate haberte parado en seco, humillar al lateral y llegar y decir, toma, me estorbo con mi compa, tío. Toma. Buenísimo. Buenísimo. ¿Qué clase de fútbol champán estamos haciendo ahora mismo, tío? No está teniendo ningún puto tipo de sentido. ¡Pum! Y si tú quieres bailar sopa de caracol... ¡Ah! Buah. Humillado. Humillado. Esta asistencia es... Esta asistencia es... Comentadme qué os parece esta asistencia. Pido cambio que estoy muerto. Tremendo partido me he hecho. Gol y asistencia. 0-3. Estamos en cuartos prácticamente ya. ¿Cómo? Empezó ya la Copa de Primera. Pero en Liga quedamos primeros. Ahora se viene la Copa. Entrenamos. Y vamos a ir al resultado. Tenemos bastante domado con el 3-0 a The Strongest. 5-1 de Global. Colidio. Y Colidio. Doblete. Así quedan los octavos. Flu contra Independiente. Ganó 2-3 de Global Independiente del Valle. 5-1 de Global. River Plate. The Strongest. 3-5. Ganó Barcelona. Atlético Mineiro. Gremio 2. Libertad 1. Y faltan por jugarse Talleres Millonarios y Palmeiras Alianza. La vuelta. Y 3-2 de Global para Flamenco contra Junior. Y 2-3 de Global de Caracas contra Universitario. Entrenamos. Y nivel 21. Me voy a meter uno de filigranas. 5 estrellas de filigranas. De la Liga no hemos terminado pichichis. 16 goles en 20 partidos. Pero claro, es que hemos tenido muchos partidos menos que mucha gente con la lesión. Pero sí que somos el máximo asistente. 9 asistencias en 20 partidos. Es que hay otros que tienen 7 partidos más, 8 partidos más. Y estos son los cuartos de final. Independiente del Valle Flamengo, Caracas, Millonarios, Palmeiras, River Plate. Gremio, Barcelona. Velocidad más 1. Me lo compro. Cinta de correr. Resistencia más 1. Me lo compro. Bici. Agresividad más 1. Pa' dentro. Empieza la copa. Creo que vamos bastante sobrados. 0-4. Galiño, Galiño, Palavecino, Colidio. Empezamos con goleada la copa de primera. Y Man of the Match. No me extraña. Entrenamos. Contra Estudiantes de la Plata. Me siento afortunado. 1-1. Barco y Altamirano. Mal empate. Entrenamos. Contra Vélez. Me siento también superior. 2-1. Gol de Martínez y Colidio. Perfecto. Más 3 puntos. Chicos, es que voy simulando un poquito porque tengo muchas ganas de Palmeiras, que es lo que viene ahí. Entrenamos. Nivel 22. Me subo. Posición de ataque y me subo regates. 80 de media. Simulamos contra Lanús porque vamos full Libertadores. 1-0. Boggio, tío. ¿Quién es Boggio? No conozco. Y en el 63 me cambió medio de Michelis. ¿Por qué? Y ahora sí que sí. Llega la hora de la verdad. Cuartos de final de Libertadores. Entrenamos ya por Palmeiras. Me voy a meter primer toque de habilidad. Al Palmeiras hay que darle plata, banda. Hay que pasar a semis. Volaría mucho nuestro primer año, tío. Vaya carril me acaban de dejar aquí. Vaya carril me acaban de dejar aquí. Galiño. 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 Hola, qué parada, tú. Hola, qué terrible parada del portero. Qué penalti. No, 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 no. Por favor. Por favor. Herrera, ¿cómo me haces este penal? Arbitro, eso no es penalti. Hombre, aunque tenga activadas las manos. Pero tienes que saber que cuando las hago yo no las tienes que pitar. Por favor. Cabráis la falla, ¿eh? Hostia, tío. Empezamos palmando contra el Palmeiras. Por cierto, hablando de Palmeiras. ¿De chocolate blanco o de chocolate normal? ¿Cuál es vuestra favorita? Hay que sacar modo épico ahora mismo, ¿eh? Para levantar esto. Estamos jugando en Brasil, además, tío. Galiño jugando en su tierra. Es buenísimo. Buenísimo, madame. Dale, dale. El señor gol. El señor gol. Hemos tenido dos, tío. Hemos tenido dos ya, Galiño. Por favor, no hay que fallar estas. Que luego nos arrepentimos. Luego vienen los lloros. Preferí parar. Esa es. Poder de la amistad. Lo hice de nuevo. O es fuera de juego. ¿Es fuera de juego o no? No es fuera de juego. El poder de la humildad y de la amistad lo hizo de nuevo. Asistencia brutal de Galiño. Ha quedado muy parado. Palmeiras. He roto ahí genial el fuera de juego. Pero yo es que me he rayado porque se ha quedado como Iquito Palmeiras, ¿no? Como nos metan ahora es una apuñalada gorda. Menos mal. Y me cambia. Ah, por Claudio Echeverry. Vale, perfecto. Claudio Echeverry es buenísimo, se man, ¿eh? Simulamos el resto del partido. 1-1. Se jugará todo en la vuelta. En el Monumental nos vamos a jugar un pase a semis. Y esta es la vuelta de cuartos de final. Empate a 1 en la ida en Brasil. Nos lo jugamos todo en Argentina. Quien salga ganador de este encuentro tendrá una plaza en semifinales de Libertadores. Vamos a ir dejando el capítulo por aquí. Si te ha gustado dale a like y suscríbete. Y ponme por comentarios cuál es el siguiente paso que tiene que hacer Galiño. Nos vamos al final a Portugal. Seleccionamos otra liga. Coméntalo. Y pasa un excelente día. Un beso, perro. Chao. 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 Chao.